El Centro Psicológico y de Rehabilitación Integral del Niño anuncia la llegada desde Lima del psiquiatra Dr. Paul Vega Adrián Sen, que estará tratando trastorno de ansiedad en niños y adultos, depresión en niños y adultos, ataques de pánico, alteraciones de sueño, esquizofrenia, agorafobia, trastornos obesivos compulsivos, estrés postraumáticos, depresión postparto, trastorno de ansiedad como esquizofrenia, bipolaridad, entre otras. También se estará atendiendo trastornos relacionados a la tercera edad. Los cupos son limitados. Puedes separar tu cita a los teléfonos 525133, numeral 958698572. Se estará atendiendo en Tupac Amaru K8, costado de la institución educativa Elena Francia Ramos. Te invita el Centro Psicológico y de Rehabilitación Integral del Niño. ¡Te esperamos!